¡Venga la música! Pero no queremos que nadie se me quede sin bailar, damas y caballeros. Aquí iniciamos. Y que ustedes se divierdan. ¡Venga las brases locas! Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar. Esta noche suena la cumbia sabrosa, puro cumbalero, puro cumbalero, puro cumbalero, puro cumbalero. ¡Venga la homie, junior, griso, tímido, miki, atraviesa el perigo, solcito, mojo, caspio, chile y joker, peter, para chamba, 103, la queen de Bayor. ¡Venga la homie, junior, griso, tímido, miki, atraviesa el perigo, solcito, mojo, chile y joker, puro cumbalero, puro cumbalero, puro cumbalero, puro cumbalero. ¡Venga, entre luces y bocinas, con el chingón de las bocinas, todos los magos, boys, chiquitas de San Pedrito, a Disco Penta, presentes hoy, cumbalero. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¡Y SineIM интela! ¡Ya llegó la gente de ahí! ¡Aterriz de Pango! ¡Todos los niños! ¡Ninos malos, mis chabacos! ¡Puro Brooklyn Mario! ¡Chicas maraudicas! ¡La Estrellita Fugás! ¡Y la Peñita de Menos! ¡Los mejores años de Chicago! La mejor potencia de la solinera De pal de negrillo Hoy nosotros Para Juancho Pantera Y después a Javi Con nosotros Desde Puebla salimos A Chicago llegamos La Tozos, La Zaloja Con Más de Contigo estamos Venga, brodalo Soli, Tarditos Ya casi, Aslan, Gato Soli, Esos La Tozos Ya llegamos Con nosotros estamos En las cepitas volganos Aquí estamos En Chene Miquelia Para Eliana Para La Sangre Sanilera La Vida Solinera Para Fernando Y Carmen Jiménez De su sobrina Clariza Con nosotros hoy Venga las brases Tóquenle, 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 tóquenle Hay que ese abrazo Chau Boogie Y su sonido Simba Latin Simba Con nosotros hoy Ajá Échale esa mano Dice Con el magia y el compala Con el magia y el compala Con el magia y el compala Los compadres de Sato Puro diamante Sato Vamos Dice La gente de Urona S.B.L.D. Alex Chon, 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 chon Boogie Latin Simba Homar y Quiebras De teniente China Santanera Dos chicos Callejón De Callejón Morelos Hotting King Chicago Illinois S.A.S.A.S.A.S.A.S.com ¡Gracias! Vamos a aprovechar el tiempo, damas y caballeros Esta noche nos informa que vamos a tocar Cuatro temas y después viene mi compadre Magia que va a cerrar con broche de oro Así es que para que desquites su boleto Nada que ya se fue a dormir, ¿qué pasó? Que se venga a trabajar mi compadre